Como presidenta del Green King Summit quisiera no solo extenderles una invitación sino una bienvenida al evento. Después de tanto tiempo de organización, tanto tiempo de compromiso con este evento, finalmente se ha llegado a cabo y estamos muy felices con cómo todo ha sucedido. Estamos muy agradecidos con la universidad por apoyarnos en todo lo que necesitábamos, especialmente la Facultad de Ingeniería Ambiental. También quisiera resaltar todo el apoyo que nos ha dado además del colegio los estudiantes que también se han esforzado muchísimo para llevar a cabo este evento y esperamos que sea una edición maravillosa del Green King Summit. Un saludo para todos, para mí es un gran orgullo liderar el equipo que hace posible el Green Green King Summit en su tercera versión desde aquí, desde Bucaramanga. Y hoy estamos en el campus de la Universidad Pontificia Bolivariana. Las alianzas académicas y los espacios académicos de aprendizaje con líderes que han cambiado y transformado nuestra mentalidad de justicia y ciudadanía ambiental es algo a lo que le apostaremos siempre desde nuestro colegio y con los aliados que se unan. Siempre estar en contacto con la naturaleza y respetarla es algo que es un deber y debemos protegerlo no solo por esta generación, sino por las que vienen. Este evento académico es maravilloso, vamos a aprender muchísimo, pero también vamos a aportar muchísimo. Gracias. El futuro del planeta está en manos de los niños y los jóvenes de hoy. Esa es mi convicción y así lo establezco en la dedicatoria de un libro que acabo de escribir recientemente que se llama Nuestro Planeta, Nuestro Futuro. Por eso tengo un, estoy muy complacido de estar aquí en Bucaramanga, puesto que este es un evento de jóvenes que tienen un compromiso con el futuro ambiental del planeta.